Hola Maki Friends, yo soy Rocío y durante el 2022 se habló muchísimo de que la delgadez de los 2000 estaba otra vez en tendencia, que por la minifalda de Miu Miu, que porque Kim Kardashian había perdido 16 libras en dos semanas para caber en el vestido de Marilyn Monroe para el Met Gala y que no quedó ahí, sino que tanto ella como su hermana Chloe siguieron perdiendo peso. También que con el regreso de los pantalones a la cadera y la moda de los 2000 en general, pues también está en tendencia otra vez tener el cuerpo como en ese momento lo tenía Britney Spears o Christina Aguilera y creo que todo esto es verdad, pero siendo honestos, tampoco es que el estar delgado no haya estado en tendencia durante todo este tiempo. Por ejemplo, las modelos de pasarela de marcas de diseñador siempre se mantuvieron altas y delgadas y eso es lo que se busca en esa industria y es que esto sirve para dos cosas. Una es intimidar e impresionar a los clientes y otra es para mostrar la prenda por parte del diseñador sin las modificaciones que pueda tener el adaptarse a diferentes cuerpos, mostrarla como si estuviera en un gancho y además es más fácil diseñar ropa para gente muy delgada y se necesita menos tela, o sea, les viene saliendo más barato y pues todo esto incrementa las ventas que es lo que ellos buscan. Pero esos son los mensajes con los que nos bombardea la industria. Las modelos más famosas pues tienen ese estilo de cuerpo. Las celebridades también y las que no, hay muchas que están haciendo cosas para llegar a verse así y como las mujeres somos las que estamos más en ese medio siguiendo a estas personalidades y eso, pues somos las que tendemos a creer más en general que verse así es lo más hermoso y es lo más atractivo, pero esto no significa que ellos opinen lo mismo. Y ya sé lo que van a decir, como la mayoría de mi audiencia son mujeres, pues pueden decir Maquisinta, pero ¿a quién le importa lo que opinen los hombres mientras nosotras nos sintamos bellas y todo eso? Ya lo sé, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que es importante considerar que no siempre eso es lo más atractivo. Hay un video aquí en YouTube de un experimento bien interesante, les dejo el link en la cajita de información, donde pusieron a cinco mujeres con diferentes estilos de cuerpo a que ellas se ordenaran de las que colectivamente creían que era de la más atractiva a la menos atractiva. Y pues sí, cuando se ordenaron las mujeres, pues todas consideraron que la más alta y la más delgada era la más atractiva y la menos, la que pusieron en el número cinco, era la más bajita y la que tenía un peso normal. Pero cuando vinieron ellos ahora a ordenarlas conforme lo que ellos consideraban más atractivo, igual eran cinco hombres, a esa que las mujeres consideraban la menos atractiva, la más bajita y de peso normal, como les digo, la pusieron como la número uno. Y a la que las mujeres consideraban como la más guapa, o sea, la rubia, la alta y la delgada, la pusieron en medio, o sea, ni fu ni fa. Sí cabe mencionar que a la chica con más peso la pusieron ellos como la menos atractiva, pero eso no quiere decir que están solamente buscando a la más delgada. Y también cabe mencionar que como ellos se acomodaron, favoreciendo al más musculoso, y eso no tiene nada que ver como ellas los acomodaron en realidad. Y esto nos demuestra que lo que se considera atractivo por lo que nos muestran los medios no es exactamente lo que se experimenta en la vida real. Así que siento un poco de responsabilidad en cuanto a difundir el mensaje de que no podemos regresar a eso de los 2000, de la talla doble cero, el heroin chic, que no era nada bonito, pero creo que ahora estamos peor, porque como tenemos tan al alcance las redes sociales y la tecnología ha cambiado, al menos en mis tiempos, ya me sentí un poco viejita, pero en mis tiempos, pues para llegar a eso, pues lo más común, lo más conocido, pues era dejar de comer. Que por supuesto no estoy diciendo que esté bien ni estuvo bien en su momento, pero ahora, además de esa vía, se han puesto en tendencia tres métodos que vamos a hablar en este video, que me parecen muy preocupantes, como la liposucción, los medicamentos tipo Osempic y el bypass o el mini bypass gástrico, que como todo esto se relaciona directamente con la salud, hasta invité a una doctora para que nos diera sus opiniones en cuanto a eso y les prometo que este video, además de completo e informativo, va a estar muy interesante. Regresando al tema, me queda clarísimo que todos los esfuerzos de los 2010s por el Body Positive, la aceptación de los diferentes cuerpos y la inclusión de diferentes cuerpos en los medios, pues no tuvo los efectos completamente de lo que esperábamos, porque pues si no, no estuviéramos hablando de esto en este video. Y en parte creo que se debe a que hubo personas que distorsionaron completamente la intención del movimiento, llevándolo a otro extremo. No digo que todos, por supuesto, creo que fue la minoría, pero esa minoría se escuchó muy fuerte, porque hubo personas que hasta a médicos que les recomendaban pues bajar de peso, tener un estilo de vida más saludable, ya saben comer mejor, pues los acusaban de gordofóbicos o de que los estaban discriminando, que porque no aceptan cómo se quieren ver o cómo son ellos. Y no era algo para nada en contra de nada de eso, sino simplemente recomendaciones para mejorar su calidad de vida y tener una vida más larga, más saludable. Hasta marcas empezaron a apoyar esto, revistas como llevándolo, como les digo, a un extremo que se fue tan a ese extremo que creo que lo que ahora estamos viendo pues es un regreso al punto de partida prácticamente. Quiero aclarar que a mí me parece muy bueno el movimiento del Body Positive, el ver diferentes estilos de cuerpo, tonos de piel, estaturas en los medios, las modelos y eso, pero sin llegar a un extremo que ya no es saludable. Y es que con lo que no estoy de acuerdo es que se diga que en todos los pesos existe salud y la verdad es que no. Debería decirse más que nada que sin importar tu peso y tu talla, deberías de tener amor propio y por ese amor propio, por la persona que tú eres, lo que vale es el ser humano, habrá que esforzarse por tener mejores hábitos y hacer cambios en tu estilo de vida que te lleven a un peso saludable. Porque te amas, vas a tener la convicción para levantarte y hacer ejercicio, para optar por mejores alimentos. Y a la vez siento que no está bien que se celebre que por el supuesto amor propio, quédate como estás. Por amor propio, ten hábitos dañinos que te llevan a enfermarte. Pero también cabe mencionar que existen personas que por problemas de salud no están en el peso recomendado y esas personas merecen todo nuestro respeto y no está en nuestra posición ni en nuestro derecho el hacer comentarios despectivos hacia ellos. Que no nos podemos quedar en un punto medio donde los índices y los mismos profesionales de la salud lo consideran como saludable. Y no estoy diciendo que las personas delgadas no tengan problemas de salud o que ser delgado o en tu peso te va a garantizar nunca enfermarte, ni mucho menos. Pero sí estamos de acuerdo que hay un punto que se considera saludable y otro que ya no. Y sí hubo un momento en el que yo, en mi imaginación rosita y muy positiva, pensé que ya no se regresaría a eso del heroin chic porque como sociedad habíamos aprendido uno que eso no es sano. Y además, según el artículo de Dispelling Beauty Lies, también les dejo el link abajo que me parece muy interesante darle una leída. O sea, ellos recogieron imágenes de las diosas de la belleza o del amor de civilizaciones antiguas, o sea, de miles de años atrás. Y de hecho, entre ellas también separadas por miles de kilómetros y miles de años. O sea, son civilizaciones que no se conocían una a la otra. Pero si vemos las imágenes que ellos tanto pintaban, dibujaban o moldeaban, tienen similitudes muy interesantes. Porque por muy civilizaciones diferentes y diferentes épocas, pues a final de cuentas, lo humano y el instinto humano es el mismo. Como ven, sí son figuras delgadas, pero no de delgadez extrema, ni heroin chic, nada de eso. Y de hecho, se acercan más al estilo de cuerpo de los 2010s, el reloj de arena, curvas y todo eso. Y tampoco estoy diciendo que debemos de quedarnos en esa época que también fue súper dañina con los BBLs, estas cirugías, para tener más volumen en ciertas partes del cuerpo y eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay una figura femenina que desde los orígenes de los tiempos se considera como la más hermosa porque se relaciona con la salud. Y estas imágenes presentadas son de diosas. O sea, algo prácticamente inalcanzable para esas civilizaciones y no significa que todas las mujeres debemos tener ese cuerpo, pero sí puede servir como inspiración o aspirar a acercarnos a ese ideal de cuerpo sin arriesgar nuestra salud. Y además tener en cuenta que la imagen de delgadez que nos venden los medios viene más por fines comerciales que por salud, bienestar de las personas y les puedo apostar que en unos 10 años máximo regresaremos al cuerpo de reloj de arena y así. Ya saben cómo funciona esto de las modas. Eso sí, hay personas, de hecho tengo una amiga que ella sueña con engordar. O sea, es una mujer muy delgada y hasta toma licuados y se la pasa investigando de cómo hacer para subirle peso. Y este video tampoco va en contra de nadie. De hecho, es buscar la salud porque he visto que en redes sociales se ha viralizado contenido que es muy pro-ANA. O sea, como retos para no comer. Chicas que dicen en TikTok que se la pasan dormidas para evitar que les dé hambre y que su familia no se dé cuenta. Además que he visto que hay un reto que se trata de colocarte en este huesito de aquí un pececito y que si tienes suficiente agua y pues cabe el pez ahí o varios que pues estás bien porque se te nota mucho este hueso. O sea, ¿qué es eso? ¿A qué hemos llegado? Y es que yo lo viví, como les decía, yo sé lo que es estar investigando el índice de masa corporal, la estatura y el peso de ciertas actrices que yo consideraba como pues lo que yo podía aspirar en esos años de los 2000. La que más buscaba era a Leighton Mister. Yo sentía que me parecía a ella, ya sé que nada que ver, pero según yo era como que la más cercana a mí y entonces yo quería pesar lo mismo que ella porque veía fotos de ella y veía que se veía tan bien. Y eso que ella no estaba a un grado de delgadez como otras artistas en esos años, pero yo sí me obsesionaba con eso y no era bonito. Era más cercano a un infierno, de hecho, porque era estarme pesando constantemente, midiendo, contando calorías, preocupada porque si me invitaban a algún lugar, pues había que ir y tenía que comer. Entonces prefería no ir y cuando vives una vida así, la pasas muy mal y no estoy diciendo que esté completamente recuperada en este tiempo, pero he avanzado muchísimo en cuanto a eso y esto es una lucha constante y más con todos estos, como les digo, mensajes con los que nos bombardean los medios. Y como les decía, a diferencia de los 2000, creo que ahora 20 años después puede ser hasta más peligroso porque se hacen populares técnicas rápidas, como soluciones rápidas a mi problema. No queremos batallarle mucho y la primera es la liposucción. Ese fue un pedacito de un en vivo que hizo la rapera Cardi B en su Instagram diciendo que, pues sí, se pudiera ir por la ruta del ejercicio y todo, ya que después de tener a su hija, pues su abdomen cambió. Pero pues, ¿cómo para qué? Si se puede ir mejor por la solución rápida que es una liposucción. Lo que sí le tengo que reconocer es la honestidad porque, pues ya sabemos que hay muchas celebridades que lo ocultan. Como ya llegué a 3 millones en Instagram y me verificaron, voy a regalar una lipo para todas mis nenas hermosas, preciosas, para que queden bien mamacitas. Aquí se los voy a dejar, comenten ya si ya lo hicieron. Cuando un influencer ya lo pone como premio de una rifa con sus seguidores, se pueden dar cuenta de lo popular que esto es. Y no creo, de verdad, que exista dolor o maldad de parte de, por ejemplo, en este caso, Kareli Ruiz. De hecho, ella misma dice que es lo que tanto le piden sus seguidoras. ¿Tienes un cirujano? Tengo un cirujano, pues el que me operó a mí. Y yo dije, pues yo quiero que las deje igual, porque diario recibo mensajes, que quiero estar como tú. Quiero estar como tú, pero pues no puedo operar a todo el mundo. Pero mínimo, pues, un año. Y como les dije, mi invitada, la doctora Angélica Prieto, nos va a explicar y hacer ver que no todo es tan sencillo como se ve en los medios. Este procedimiento se utiliza para eliminar grasas de esas zonas en las cuales tal vez para nosotros no es tan bueno tener ese tipo de grasas. Y es que en teoría suena bien. O sea, con una liposucción, pues, me van a quitar las células que almacenan grasa en las partes que no las quiero, como la cintura, los brazos, los muslos. Pero primero que nada, tomemos en cuenta que estamos hablando de una cirugía en la que deberían de intervenir muchos profesionales. Obviamente que además del cirujano, también el anestesiólogo, enfermeras, el equipo y todas las medidas de higiene y de seguridad que se necesitan. Y creo que también algo que no se habla tanto es que esto no garantiza que ya nunca vas a acumular grasa. De hecho, hasta puedes deformar tu cuerpo. Si uno no continúa con unos buenos hábitos alimenticios, se podría acumular la grasa. ¿Por qué ya no se acumula ahí? Porque murieron este tipo de células. Entonces, al ya no haber este tipo de tejido, ya no hay forma de que pueda crecer. Entonces, por eso van formándose estas acumulaciones de tejido adicótico, de grasa, en otras partes del cuerpo. Eso es lo que hace, de cierta forma, que nuestro cuerpo se deforme. Y creo que está muy arraigado este concepto en nuestra sociedad de que la grasa es mala, está muy satanizada. Pero en realidad, según la doctora, esto es erróneo. Esa forma parte de nuestras células y las hace funcionar. Es una forma buena que tal vez deberíamos difundir un poco más para que no la veamos de este modo. Hay personas que, por muy delgadas que estén, nunca es suficiente. Y creo que esto ya viene más de algo psicológico que corporal. Y por eso lleva a personas a tomar medicamentos como lo es Osempic. Este es el nombre de esa marca. También existe Wegovy, entre otras. Y es lo que más se ha especulado, que es lo que ha tomado Khloe Kardashian para tener ese cuerpo, o sea, haber bajado de peso tan rápido, que de hecho, en todas las fotos que sube a su Instagram, hay personas que le comentan, no, pues así que fácil, tomando Osempic o tomando ese medicamento para la diabetes, pues cualquiera tiene ese cuerpo. A lo que Khloe se defiende de esta forma. No desacrediten mis años de hacer ejercicio. Me despierto a las 6 de la mañana, 5 días a la semana a entrenar. Por favor, párenle a sus suposiciones. Le voy a dar la razón en cuanto a que con este medicamento no se te hacen esos cuadritos y se te marcan todos los músculos y te ves así de tonificada. O sea, eso tiene razón. Pero pues pudiera ser un poco más honesta si es que lo está tomando, porque como les digo, es una especulación. O sea, sí creo que hace ejercicio y lo ha de hacer varias horas al día, aunque también existen cirugías para marcar más los músculos. Esos abdómenes así super marcados, no todos, pero sí hay muchos que llevan cirugías para tenerlos así. Y además, pues Chloe Kardashian tiene los medios para poder hacer eso. O sea, tiene empleados que se encargan de muchísimas cosas de su vida diaria que las personas comunes sí nos tenemos que encargar. Y además tiene en su casa pues todo el equipo, el gimnasio. Pero como les digo, los medicamentos, estos o SEMPIC y eso no por sí mismos, ya te van a dar un abdomen como el que ella tiene. Y aunque sí pueden ayudar, tampoco es algo como para tomarse a la ligera. Para empezar este hecho de autorreceptarse, pues siempre va a estar peleado con nosotros como médicos. No porque el hecho de que ay, quiero que vengas conmigo a consulta y yo conmbrarte. No, no, no. Sino del hecho de las consecuencias que esto tiene. Inclusive uno como médico, tratando a los pacientes, no terminas de ver los efectos secundarios que puede tener. A veces hay personas que lo toman inclusive sin tener obesidad. Estos medicamentos, precisamente se han propuesto como tratamiento para la obesidad. ¿Y por qué digo tratamiento para la obesidad? Al decir tratamiento, estoy diciendo que la obesidad es una enfermedad y eso hay que entender, hay que romantizar, vigilar muy bien esos efectos. Y para cada paciente, para cada persona, va a ser diferente. Y por supuesto que se tienen que hacer cambios en el estilo de vida si es que se quieren ver resultados. Porque, por ejemplo, la influencer Remy Bader, ella estuvo tomando Osempic por un tiempo y sí la hizo bajar de peso, pero una vez que dejó este medicamento, dice que no solamente regresó el peso que había perdido, sino el doble. O sea, tuvo un efecto rebote y es que seguramente le quiso dejar todo el medicamento y no funciona así. Tiene que ser en conjunto. Si, por ejemplo, lo estás utilizando para esto, para bajar de peso, ya tienes detrás de ti un plan alimenticio, un plan de ejercicio y esas van a ser tus bases. El fármaco ya nada más es como que ese empujoncito que te da para que puedas obtener pues tu objetivo, ¿no? Porque si no tienes esa base, tienes el efecto rebote. Que no es tanto por el medicamento, sino porque no formaste una buena base, bueno, es fábito. Y podríamos decir, bueno, si los medicamentos no me garantizan resultados, ni tampoco la liposucción, porque pues puedo acumular la grasa en otras partes, la solución puede ser el bypass o reducirme el estómago. Y es que esto se está poniendo de moda en una versión mini, o sea, para personas que no tienen tanto sobrepeso y de hecho también se ha especulado, como les digo, son especulaciones que es lo que se ha realizado Dana Paola y también puede ser otra de las teorías de por qué han bajado tan rápido de peso las Kardashians. Y en sí, esta cirugía no es mala, de hecho, es una solución para personas que ya tienen tanta obesidad que ya está en riesgo su vida. Este tipo de cirugía, que es cirugía como tal bariátrica, pues son con personas con una obesidad ya mórbida, una obesidad muy importante. De hecho, hay varios famosos que se la han realizado y lo han admitido abiertamente. un caso muy famoso de Latinoamérica es Edgar Vivar, el actor que interpreta al señor Barriga en El Chavo del Ocho. Sí, este soy yo. Hace más de 75 kilos él me hizo el bypass gástrico hace más de 10 años y puedo decirles que mi vida cambió radicalmente. Ustedes podrán ver el cambio es ostensible, pero esto es solamente por fuera, porque por dentro gané muchísimo más de lo que perdí. Otro también es Rubén Cerda, el actor que interpretaba a Gordonio en La Escuelita, un programa de comedia mexicano. En 2006 yo me realicé la cirugía de bypass gástrico. Durante un año yo bajé prácticamente 96 kilos. Me he sentido maravillosamente bien y bueno, pues es una experiencia extraordinaria poder recuperar la vida, el poder agacharse y agacharse los zapatos. Como ven, ambos dicen estar muy contentos con ellas. De hecho, se ve la diferencia, se ve que mejoró muchísimo su calidad de vida y otras celebridades que también lo han dicho son el borrego nada, Mariah Carey o Kelly Osborne. No digo que esté mal, que nadie se lo haga. Cada quien, pues yo creo que tiene sus objetivos. Obviamente siempre con la opinión o con la guía de alguien que sepa de este tipo de cirugías. Pero no podemos olvidar que es una cirugía seria, que no es poca cosa el cortarte un pedazo de estómago y un pedazo de intestino, sobre todo para personas que no tienen este nivel de obesidad, que tienen a lo mejor un poco de sobrepeso o ni siquiera eso, pero quieren verse como Bella Hadid, entonces recurren a esto y esto sí creo que puede ser peligroso. Porque al quitarte una parte de tu estómago o inclusive del intestino, se dejan de absorber los nutrientes como generalmente se absorberían y puedes llegar a tener desnutrición, anemia. Que de hecho, este es el problema que ha desarrollado Edgar Vivar, tiene anemia por baja absorción de hierro y yo inmediatamente cuando supe esto dije, bueno, pues cuál es el problema, me tomo mis suplementos de hierro multivitamínicos, o sea, ya el estómago pequeñito, como poquito y los nutrientes que me faltan pues los suplemento, pero pues según la doctora tampoco es tan sencillo. La mejor vitamina que puede haber son los alimentos naturales, o sea, no hay vitaminas que la presentación tal, 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 que sea mejor a que por ejemplo te comas una manzanita, una naranja, alimentos naturales, eso es a lo que voy y sobre todo porque al ser a fin de cuentas cosas procesadas, los fármacos, las vitaminas, van a tener pues ahí ciertos efectos secundarios, por ejemplo, hay ciertas vitaminas que no podemos dejar más tiempo porque hacen efectos acumulativos y te mencionaba hace rato con esto de los medicamentos que hacen daño a nivel de hígado, a nivel de riñones, así las vitaminas pueden tener almacenamiento por ejemplo en los riñones y en ser los piedripos hacerse unos cálculos, entonces es uno por otro, tal vez dices ah ok, me voy a hacer el procedimiento pero pues ya sacaron las vitaminas no sé qué que son las mejores del mundo pues ya la dicen pero no es así, lamentablemente no es así y te digo lo mejor que uno le pueda dar al cuerpo pues son los alimentos que nos da la naturaleza por algo nos está dando entonces ese es el problema no es que yo personalmente lo haya considerado hacérmelo de verdad que esa cirugía me da muchísimo miedo pero pues sí pensé que era una forma sencilla para las personas que querían hacérselo pues se toman sus suplementos y ya pero pues vemos que no como ven y como lo hemos venido diciendo durante todo el video lo ideal es la solución aburrida o sea sí lo clásico lo cliché y todo de mejorar hábitos hacer ejercicio comer más saludable pero sin obsesionarnos porque el obsesionarte con todo bajo en grasa todo light que sin azúcar que sin carbohidratos también puede desarrollarse un desorden alimenticio por esa obsesión y la culpa que muchas veces experimentamos por comer un alimento que nuestra cabeza consideramos como malo más que decir que son buenos o malos yo creo que no hay alimentos así más que nada son las porciones uno puede comer el pastelito las papas las hamburguesas y de verdad hay que entender que no pasa nada como tú no mencionas es que ay ya me comí la papita y ya subí 5 kilos no no es así solamente hay que saber pues las porciones que uno recibe en su cuerpo ¿no? igual con lo del ejercicio lo que es necesario y lo que es apto para uno mismo hay que estar bien conscientes de que uno es único y punto ¿no? tu cuerpo va a ser de una forma y no digo que por eso ay ya por siempre voy a ser obeso o ay ya por eso porque muchas personas también caen en este tipo de cuestiones sin tener estas preocupaciones de ay es que quiero agradar a la sociedad estando flaco o quiero agradarme a mí mismo y por eso ya me como todo sí yo sé es muy fácil decir ama tu cuerpo disfruta tu individualidad valora tus características que te hacen único eres único irrepetible y todo eso pero una es verdad y si aún así hay cosas que quieres cambiar pues creo que no hay ningún problema incluso si quieres irte por los medios de la cirugía pero siempre en manos de profesionales y no solamente un doctor o un nutriólogo sino también hasta un psicólogo puede ayudar díganme en los comentarios que opinan si han considerado alguna de estas tres técnicas si conocen a alguien que ya se los haya hecho ¿qué opinan en general? sobre todo cuando lo que idealizamos está muy lejos de nuestra realidad como las idols del K-pop por ejemplo que tengo un video hablando de todas esas dietas y cosas extremas a las que esas chicas y chicos también se ven sometidos todo para cumplir con el estándar no solamente de la industria del K-pop sino de los mismos fans y cómo los atacan si es que pues suben algo de peso que este video está buenísimo y tiene mucho que ver con ese nos vemos por allá muchísimas gracias a la doctora Angélica por haber colaborado conmigo en este video la encuentran en TikTok como Angie Pepe y también por supuesto gracias a los miembros del canal si quieren ser miembros les dejo el link aquí abajito que para los miembros estará disponible la llamada completa con Angie que duró más de 40 minutos y por eso la tuve que resumir para este video gracias a los perfumes docier igual la información aquí abajo y gracias a ti por estar ahí viéndome por haber llegado al final de este video eso también cuenta muchísimo regálame un like y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós chau 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 Gracias.